Quizás no es de corazón partido Quizás no es de corazón partido Y ya lo ves que en dos y tres Que la vida va bien Que no se detiene, que se yo Pero bien, te lo que sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sabe el sol Si existe el tiempo ni el dolor Y llévame si quieres a perder A ningún destino sin ningún porqué Y ya lo sé, que corazón que no ve Es corazón que no siente Un corazón que teme de amor Conciencia en el cielo Más profundo de mi alma sigue aquel dolor Porque he mentido que fue de la misión Y que lo bello que es vivir Cántenos un poco ¿Quién me va a curar el corazón partido? 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 ¿Quién te va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me hará de primaveras este lleno? ¿Quién me hará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y me cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me hará de primaveras este lleno? ¿Quién me hará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y me cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar si hace frío? ¿Quién me hará de primaveras este lleno? ¿Quién me hará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime si tú te vas Apriétame ¡Eso! ¡Hasta atrás, señor! ¿Quién me hará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y me cariño mío ¿Quién me hará de primaveras este lleno? ¿Quién me hará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y me cariño mío ¿Quién me hará la luna para que juguemos? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te das, dime cariño mío ¿Quién me tapará? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me tapará? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me tapará el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me tapará? 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 Me va a curar el rezo en tu lugar Y me va a entregar tus emociones Y me va a pedir que nunca me abandone Y me taparé cuando se siente frío Y me va a curar el corazón para ti Y me va a curar el ritmo de ese sereno Y me va a dar una paráquitura Y me va a curar el corazón para ti Y me va a curar el corazón para ti Y me va a curar el corazón para ti